No la agarré yo, pero me cayó en el techo uno Muerto uno Espérame Tú me mataste ahorita, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, tontón? ¡No! Muerte, güey Pero ¿dónde tú coño saliste? ¡Dios, papá! Pilas, pilas, si no hay tienda aquí, gordo Porque a veces cuando me levanto, levanta el arma Ya lo vi ¿Te agarraste a mi hijo o no, perro? ¿Cómo lo agarraste, perrito? ¡Gordo! ¡Papá! 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 ¡Dios, rapá! ¡Ahora me llamo este juego! ¡Ahora me llamo este juego ¡Dios! ¡Qué maldito! ¿Lo viste? Aquí está, mira No van a ser los dos No te preocupes por eso, tú caes ahí Ahí está ¿Viene por dentro? Vamos a matarlo Muerto Se va a morir, se va a morir, arriba Por este lado se van a tirar Muerto uno Muerto los dos Másate Voy por sus balas, ahí quédate tú ¿Cómo los tumbaste? Oye, aquí están los otros Sí, ven, necesito ayuda Ahí fantasma el vato Lo maté, lo maté Eso quiere decir que tengo gente a mi izquierda Por aquí Por aquí Muerto 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 No Ramo Muerto Muerto